Yo no sé qué pasará con mi pobre corazón Si tan solo eres en la tele, desde mi plaza Si amarte, te besarte y decirte en mi amor Que a ti tan solo te quiero Que a ti tan solo te quiero Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar Porque de esta manera tenemos mucha felicidad Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar Porque de esta manera tenemos mucha felicidad Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar Porque de esta manera tenemos mucha felicidad Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar Porque de esta manera tenemos mucha felicidad Y para todos los estudiantes y trabajadores del Perú Sigue el ritmo el... ¡Sigue el ritmo! 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 Hay que estudiar y trabajar Hay que estudiar y trabajar Hay que estudiar y trabajar